Luego de que la Asamblea Municipal de Vieques aprobara por unanimidad una resolución de su presidente en la cual se le solicita la renuncia al alcalde Víctor Emmerich por presuntas omisiones en el cumplimiento del deber e irregularidades en la administración de su municipio y que empeoró en el manejo de la crisis provocada por el paso del huracán María, el Senado situó al presidente de la Asamblea Municipal de la Isla Nena a deponer ante la Comisión de Asuntos Federales, Políticas y Económicas del Senado. Honestamente no tengo una respuesta para entender el porqué de en medio de una crisis, una necesidad tan grande, el alcalde no haya respondido como ameritaba nuestro pueblo de Vieques. Después que revalidó como que notamos una actitud distinta al alcalde que teníamos en el primer cuatrele. Eso es una realidad. ¿Una actitud de carácter de prepotencia? Sí, sí, definitivamente. Él le recuerda continuamente a todo el mundo de que él es el alcalde, innecesariamente. La legislatura municipal está en la mejor disposición de sentarse a continuar los trabajos con el señor alcalde. No vamos a detener los trabajos municipales por ninguna situación contraria. Por su parte, el senador Eric Correa, quien es senador de la isla municipio de Vieques, informó que los datos que trasciendan de la investigación que está llevando a cabo el Senado se referirá al Departamento de Justicia, autoridades federales, a la Oficina de Ética y a la Oficina del Contralor. También añadió que citará a la alcaldía de poner en vistas públicas. Mira, a mí me llama mucho la atención que es la primera vez en Puerto Rico que yo recuerde que una asamblea del mismo partido le exija a su primer mandatario que no puede estar funcionando como alcalde porque dejó de funcionar como alcalde porque se escondió, porque no le dio la cara a su pueblo. Y yo creo que las expresiones que ha dicho el alcalde van a tono a lo que él está diciendo. Llegar al extremo de que una asamblea municipal de su partido, que es vicepresidente de su partido, le esté exigiendo al alcalde que se salga de su silla. Esto significa que ya ellos agotaron todos los recursos. Del mismo modo, la senadora Naida Venegas, también senadora del municipio de Vieques, se mostró sorprendida ante la actitud del alcalde, ya que es el segundo cuatrenio que el pueblo lo elige como su ejecutivo municipal. Citamos a las personas, los escuchamos para récord. Inclusive ahora hay otra oportunidad de una vista pública. Espero que nuestros compañeros senadores de la minoría estén porque es preguntar de una manera oportuna, responsable, para poder ser la mano amiga para los viequenses. ¡Gracias!